A veces las noches se hacen largas Pensando simplemente Sin encontrar una respuesta Pensamientos van Pensamientos vienen Incoherencias en la mente Sin respuesta correcta Sin tema en la mente Pensamientos ausentes Un par de ideas pero incoherentes No coincide lo que hago y lo que pienso Es el momento preciso plasmado en lienzo Para que entiendas mis ideas que son abstractas El error no se corrige cuando te retractas Rectifica lo dije o se más sabio cuando eliges Y ofrece muy poco porque es tanto lo que exiges Pasan los días, pensamientos van y vienen Sin entender qué significado tienen Sigo en la batalla de las emociones Las notas que escribiría en canciones Se convirtieron, redacté una carta Que no entregaría y al principio tu nombre diría La fecha inexacta como mi vida Unos cuantos versos en la parte de arriba Que decían mis pensamientos Describían mis sentimientos Que decían lo que yo siento No pasa nada, a veces miento Que decían mis pensamientos Decir no pasa nada, cuando te pasa de todo Disimular ante el mundo, ni modo Periodo De principio a fin De fin a principio Y en fin, sin fin Solo la eternidad, la inmensidad La vanidad, reciprocidad Una coincidencia, una conexión Que hace unión y a veces división Causa, efecto, consecuencia Ser imperfecto en evidencia La paciencia a veces ayuda La ficción y la realidad cruda Neruda Para que nada nos separe, que nada nos una Soy un loco soñador que me la pasó en la luna Algo así dice, escrito en una carta que para ti hice Que decían mis pensamientos Describían mis sentimientos Que decían lo que yo siento No pasa nada, a veces miento Que decían mis pensamientos Describían mis sentimientos Que decían lo que yo siento No pasa nada, a veces miento Que decían mis pensamientos Describían mis sentimientos Que decían lo que yo siento No pasa nada, a veces miento Que decían mis pensamientos Describían mis sentimientos Que decían lo que yo siento No pasa nada, a veces miento